Abarrotes 1 Susa presenta Tercera Carrera Mega Media Cambiemos vidas e historias este 19 de noviembre Remate Paseo de Montejo Elige una de las 8 causas y corramos con piernas y corazón Tercera Carrera Mega Media Presentada por Abarrotes 1 Susa Inscríbete en Centros Mega Media y Estadio Salvador Alvarado Patrocinado por Grupo Zadazi, Sherwin Williams, Powerade y Agua Cristal Grupo Mega Media